¿Seguro estás stuqueado? Y eso hace que la primera partida mala que tengas, te tiltees y no puedas dejar de mirar los errores ajenos de tus compañeros. Depositando toda tu frustración y hasta el punto de proyectarte en gente que quizás nunca más te vuelvas a cruzar. Y para eso te voy a dar una ayuda para que puedas empezar a escalar ese elo que tanto querés y puedas llegar a tu meta de diamante o máster o lo que tengas en mente. Y te lo puedo decir con bastante conocimiento, poco recorrí todos los celos, desde bronce hasta gran maestro. Y esto es porque el LOL lo único que nos pide es que nos aprendamos las mecánicas del juego y vayamos sumando conceptos y una vez que los tengamos afinados, la misma liga nos va a reflejar el elo en el que estamos. Al igual que en la vida cotidiana necesitamos disciplina y poder hacer recurrente nuestros hábitos que nos ayudan a mejorar en una tarea. Porque por más ganas que tengamos, si no somos constantes y no tenemos disciplina, no vamos a llegar a ningún lado. Empecemos bien de abajo con las bases que son esas que te van a sacar de hierro, bronce, plata y te diría que hasta oro. Básicamente tener sentido de supervivencia, pero no entregues la kill de manera fácil. O por no pensar, metiéndonos más en este concepto, el permanecer vivo y activo en el juego te traduce en poder estar en más situaciones, poder obtener más farmeo, por ende vamos a obtener más oro y experiencia, que a lo largo del juego va a darnos la ventaja que requerimos para estampar al rival. Por el contrario, si te morís, vas a perder oro, experiencia, tiempo, y vas a hacer que tu equipo juegue con uno menos. Esto trae ligado a otros conceptos que tenemos que tratar de incorporar, que es conocer el daño que hace nuestro campeón, lo que podemos aguantar, lo que podemos pretender de cada uno, y cada matchup, para básicamente reducir al mínimo las decisiones y que no sean un 50-50, lo que hace necesario que tengamos una pool acotada de campeones, que sepamos jugar bien o, para muchas personas, la posibilidad de ser un ATP. Aparte de esto, hay que sumarles a la atención de lo que nos rodea, y eso conlleva a poder tener siempre presente el minimap y toda la información que este nos provee. Con esta información podemos trazar rutas del jungle enemigo y tenerlo trackeado, hasta protegerte de sorpresas con un buen manejo de visión. Te vas dando cuenta de cómo todas estas cosas se van juntando y van haciendo algo cada vez más complejo al que le podés sacar cada vez más partidos. Y lo mejor de esto, que estos conceptos no necesitas de nadie para mejorarlos. Ni para afinarlos. O sea, entre más afinadas las tengamos, más ventaja vamos a poder sacar del resto del team y de los enemigos, lo cual se va a anotar cada vez más entre más bajo sea tu elo. Por eso, básicamente existe el elobus, donde esta gente puede cargar en estos celos sin ningún tipo de problema real. Porque el LOL no es un juego de suerte, el LOL es un juego de obtención de recursos y toma de decisiones en tiempo real. Donde, en cuanto menos te equivoques, vas a tener más posibilidades de ganar el juego. Ya para ir cerrando la idea, te voy a ir dejando un par de tips más acá, para que veas unos conceptos que necesitas para, por lo menos, llegar a Esmeralda sin problema. Y es, la obtención de oro y experiencia. En los celos bajos, y te diría que en casi todos, también muchas veces la gente se desespera demasiado por una kill, intercambiándolas uno por uno y a veces hasta regalando rachas. Cuando lo ideal, todo el mundo te lo dice pero muy poca gente lo aplica, y es preocuparte por tu farmeo. Una kill son 300 de oro, lo que equivale más o menos a 14 minions. Y los minions son muchísimo más fáciles y seguros de farmear. Y de esta forma, obteniendo este oro de manera más segura, podés sacarle mucho más valor aprendiendo a cómo buildearnos y qué orden de ítel nos da el costo-eficiencia más rentable para cada situación. Para poder manejar estos tiempos, tenés que aprender en qué momento es oportuno baquear, y para saber esto, también necesitas conocer un poco de control de oleada. Ya sé, podemos estar así encadenando cosas una tras de otra todo el día, seguro. Pero en cuanto más puedas aplicar de una manera decente, te juro que ese es lo que querés, y la liga que vos deseás, te vas a llegar sola, sin que estés preocupado por eso. Espero que esta charla te ayude a comprender el juego de una manera distinta, y si tenés alguna pregunta, no dudes en dejármela en los comentarios para poder responderte. Soy Kikun, y te deseo unas buenas partidas.